Suena la borinqueña, himno nacional de Puerto Rico, al ver su gallo de pelea, Fernando Rodríguez, ganar el evento inaugural WPT 2021 Lucky Hearts Poker Open, premio 205 mil dólares. Saludos y espero que la estés pasando bien a esta hora, les habla su amigo Ema para Poker Noticias y vamos rápidamente a las noticias más importantes de esta semana. El póker de torneos regresó al sur de la Florida con el evento abierto número 1 del Lucky Hearts Poker Open 2021. Torneo, 600 dólares de entrada, DeepStack, Nolybit Hold'em, que aplastó su garantizado de 300 mil dólares al sobrepasar 3 mil jugadores que generaron un pozo total acumulado de 1.5 millones de dólares. Fueron más de 3 mil los jugadores esperanzados, pero tan solo 375 competidores regresaron para la acción del día 2 con Fernando Rodríguez a la cabeza del grupo, quien aún mantenía una amplia ventaja. Ya en el día 3 de juego, la mesa final se jugó hasta declarar un ganador y fue Rodríguez quien logró poner fin al torneo al capturar el título, 205 mil dólares en premios y el codiciado trofeo de ganador. Quedó reportado que la mesa final solo se jugó hasta llegar a 3 jugadores, ya que se logró un acuerdo monetario entre ellos. Scott Blackman terminó oficialmente en segundo lugar, premio 200 mil dólares, mientras que Fabian Foster quedó en tercer lugar, conectando un premio de 143 mil dólares por sus esfuerzos. Al momento de la negociación, Rodríguez tenía 32.5 millones de fichas frente a los 19.7 millones de fichas de Blackman y 7.7 millones de fichas de Foster. En comunicación con Poker Noticias, Fernando Rodríguez comentó, Se siente realmente genial. Me dije que volvería a una mesa final y aquí estoy. Lo logré. Llevo años jugando Poker y hace dos años decidí mudarme al estado de la Florida para jugar Poker a tiempo completo. Esta victoria me confirma que fue una decisión correcta. Rodríguez concluyó su conversación diciendo, He ajustado mi estilo agresivo de Poker. Estoy jugando bien y teniendo suerte en momentos claves. Este año pienso jugar mucho Poker. Quiero jugar todos los eventos que pueda. Muchas felicidades para Fernando Rodríguez, orgullo de Puerto Rico y toda América de habla hispana. Por otro lado, ¿quién ganó el evento número 14 del Lucky Hearts Poker Open 2021? Pues fue otro puertorriqueño en esta ocasión, el jugador profesional, conocido como Alex Ortiz Vázquez, fue declarado ganador del torneo Deep Stack Turbo de 600 dólares de entrada. Premio, 19 mil dólares. La estructura fue Turbo con niveles de 15 minutos las ciegas. Solo tomó alrededor de 6 horas y medias para disipar un campo de 167 jugadores y llegar así a la mesa final del torneo cuando los últimos 3 jugadores acordaron un trato basado en su conteo de fichas. Matthew Karp se llevó 12 mil 600 dólares por su tercer lugar. Jordan Petrov se llevó 13 mil 800 dólares por su segundo lugar. Y como líder abrumador de fichas, el puertorriqueño Alex Ortiz Vázquez fue declarado ganador, llevándose el título, el trofeo y sobre 19 mil dólares en premios. A buena hora, compañero. Muchas felicidades. Familia, si te gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal, comente y dele me gusta. Su apoyo es clave para nuestro crecimiento y el desarrollo de futuros programas. Con esto me despido. Tengan todos una excelente velada y suerte en las mesas. Gracias. Gracias. Gracias.